Imagina, vamos a estar súper contentos. Lo que sabe analizar, lo que sabe analizar es que ganamos el campeonato final prácticamente. Y muy feliz también porque la gente en Perú debe estar contenta. Este grupo es oro, maicon. Es totalmente diferente, mucho en el carácter que lo viste, pero por lo que se va a morir, se va a morir, se va a morir lineando. Y pienso que se van a sumar los chicos también que pueden sumarse a este proceso. Corre, pero hay una última. ¿Qué quiere decir acá la gente de Perú? Que celebren, que celebren que todavía no se ha logrado el objetivo. Es parte de esto, del proceso. El objetivo es llegar al mundial y de ahí poner a Perú siempre en los primeros lugares. Y de ahí no mandar el avión presionado.